Enrique Santos te regala cuatro boletos para Disney On Ice, Dream Big en el FLA Library. Gana los tuyos a las seis y cuarenta en tu noventa y cuatro nueve. Quiero aprovechar. Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas. Dios conmigo, Dios conmigo, yo con él, yo con él, el delante, el delante, y yo tras él, y yo tras él, bueno. Hello, 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 good morning, llegamos al fin de semana. Gina, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal les pinta este Friday? Very good, Harold. Contento, tu hígado es el que está así mirando, mirando al pobre Harold, mirando para arriba, diciendo, ay, por favor, no dejes caer tanto alcohol. No, espérate, espérate, tampoco así, hay que esperar para la hora de happy hour, me empecé a beber, por lo menos. Pero usted, ¿qué dice con ese hígado tuyo, brother? The extreme. Lo que no se usa se daña. Oh, my, no, ya dañado ya lo tienes, ¿eh? Buenos días, extreme en la casa. Buenos días, buenos días, estamos ready. Viernes, inicio de semana, con fuerza, vamos allá. Eso, inicio de semana, según Bad Bunny. Gracias, gracias, conejo. Buenos días, Julio, el producer. Hello, hay hambre. Hay hambre. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Es más, como el ojo es Julio y él no engorda, yo no entiendo qué es lo que él hace. ¿Qué hace? Debería de compartir ese secreto con nosotros, ¿verdad, Gina? Todo se le va a los cachetes. Ese es el efecto chickmunk. Chickmunk, en fact. Buenos días, familia, streaming live en enriquesantos.com. También estamos en la aplicación iHeart Radio. Si descargas la aplicación iHeart, que es completamente gratis, ahí nos puedes llevar contigo y escuchar donde quieras que vayas. iHeart Radio, descarga la aplicación hoy. Buenos días, este fin de semana llega la primavera. Oficialmente comienza la primavera. Hoy es viernes 18 de marzo. Las noticias más importantes en el show de Enrique Santos. Estados Unidos subraya que Rusia ha cometido crímenes de guerra en Ucrania. Las expresiones del secretario de Estado Federal, Antony Blinken, hicieron eco a las declaraciones del presidente Joe Biden, que calificó al líder ruso Putin como un dictador asesino. Estados Unidos estima que más de 7.000 soldados rusos murieron luego de tres semanas de la invasión en Ucrania por parte de los rusos. Según reportes de la Agencia de Inteligencia Norteamericana, la cifra es superior a los militares que perdieron la vida en las dos guerras, Irak y Afganistán. Y por otro lado, el precio de la gasolina, ¿qué creen? Puede subir más aquí en el país en los próximos meses, aunque el petróleo caiga. Y bueno, ¿a qué se debe? A la guerra en Ucrania, a la vuelta al trabajo. Estos son algunos factores, ¿verdad? Que van a evitar que los bolsillos tengan alivio pronto. Claro, algunos de los factores. Porque la gasolina, hay que ser honesto, ya estaba alta la gasolina aquí en los Estados Unidos. Antes de la guerra, pero la guerra lo hizo mucho más caro, obviamente. Y a Moderna le está pidiendo a la FDA autorización para una segunda dosis de refuerzo para mayores de 18 años. Moderna ahora se unió a Pfizer y BioNTech con el argumento de que una segunda dosis de refuerzo va a permitir mejorar la inmunidad al virus. Con la diferencia de que su solicitud establece la aplicación de esta dosis desde los 18 años de edad. Y estas fueron las noticias más importantes en este viernes en el show de Enrique Santos. Enrique, y ahora, la buena noticia de esta hora. Muy buena noticia. La cifra de ciudadanos estadounidenses que reciben el beneficio de unemployment está a niveles más bajo en los últimos 50 años. Ha disminuido las solicitudes de ayuda de unemployment en Estados Unidos. The lowest in 50 years. La cantidad de personas que solicitaron asistencia pública por desempleo en Estados Unidos la semana pasada disminuyó. Un indicio ahora de que están bajando los despidos. Ya hay más trabajo y la gente se están poniendo las pilas en este país. Muy buena noticia. Esa fue la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos. Ya a partir de hoy disponible en la aplicación iHeart Radio mi podcast Hola My Name Is con la primera alcaldesa mujer del condado Miami-Dade, Daniela Levin Cava. Su cara es reconocida a nivel mundial debido a la tragedia del colapso del edificio en Surfside. Y fue un gran test para ella al momento que llegó en esa posición. Le pregunté a ella qué aprendió ella. What did she learn from that whole process? Oh, I learned so much, Enrique. I was so very proud of our firefighters, our police officers, so many other departments as well that stepped up, showing incredible compassion and expertise during that terrible, terrible time. I learned that it's so important to put the people directly affected first. We did a very good job of communicating every day directly what was going on with them first before the media and making sure that they had all their questions answered. Puso los más afectados primero, las víctimas, sus familiares y después la prensa y está muy agradecida de los policías y los bomberos que fueron los primeros y que estuvieron ahí tantos meses tratando de recuperar y ayudar, obviamente. Te invito a que escuches el podcast completo Hola My Name Is con la alcaldesa Daniela Levin Cava en la aplicación iHeart Radio. También lo puedes ver a partir de esta tarde en mi canal de YouTube. Enrique Santos. We sing Mike Towers, mi niña en el show de Enrique Santos. It's Friday, baby. Llegó la primavera este weekend. So enjoy it. Thanks for listening. Muy buenos días. Get your butt out of bed. Let's go. All right. Bueno, Chumalady, ¿estás ready para tu noticiero? Pero por supuesto. Así que qué pregunta más es. A continuación, le traigo los detalles que Ferrari me quiere a mí como portavoz y no quiere a otros famosos. Ferrari se quiere a ti. Por favor. Tú eres sordo, porque cada vez que yo digo algo, ustedes me hacen, todos son sordos, me hacen repetir las cosas. Ferrari me quiere a mí como imagen. ¿Tú estás segura de que es Ferrari o la ferretería? No. Jaro, ¿por qué no te vas a chequear los oídos tú también? Piqué salió desnudo en un video. ¿Con su piquetón? Sí. Gina, se le vio hasta el alma. Te traigo los detalles a continuación. El guaca guaca. Yes, guaca guaca también. Bueno, guaca guaca le sabe a guaca guaca las redes sociales. A Cardi B está amenazando con retirarse y quitarse completamente de las redes sociales. Te traigo los detalles de eso. Y también en Noticias Estúpidas, en el día de hoy, un hombre del estado de Texas vende su casa. Todo el presente de su novia no se vaya a una guerra. Los detalles a continuación. Aquí en Chusmanus, el noticiero más prestigioso y de credibilidad. Enrique Santos. ¿Vas a ir a Disney on Ice? Vámonos a las 6.40. Tengo tus tickets a las 6.40 minutos. Te regalo tus boletos para Disney on Ice. Buenos días. Enrique Santos. Hay muchas razones para escuchar a Enrique Santos. ¿Cuál es la tuya? Me hacen reír todo el día y me ponen alegre every day. Es mi motor para ir al trabajo todos los días. Es que me importa. Es Enrique Santos. La única. Oasis. Oasis, baby. Sorry, era pa' ti. Enrique Santos te regala 4 boletos para Disney on Ice. Dream Big en el FLA Live Arena. Gana los tuyos a las 6.40 de esta hora en tu 94.9. Cámara 1, stand by. ¡Cube! ¡Cube! Llega el noticiero más imparcial, controversial y lo más importante, con la mayor credibilidad. Presentado por Canary Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Esto es Schussman News. Good morning, everybody. Bienvenido. Welcome to the Prima Day Down. ¿Por qué Ferrari tiene prohibido venderle coches nuevos a Floyd Mayweather y a otros famosos? ¿Por qué? Ferrari, una de las marcas exclusivas del lujo más grande del mundo mundial, le tiene prohibido a ciertas personas escandalosas no manejar sus carros porque no quieren aparentemente esa mala reputación. Por ejemplo, en la lista está Justin Bieber, está Fitticent, está Tyga, Nicolas Cage, Delmao, Delmao, y el que hizo... Preparation Age, dije tú. ¡Ah, no! ¡Nicolas Cage! ¿Quién es Chris Harris? Chris Harris. Chris Harris se puede googlear ahora mismo, ¿por qué no? Pero, pero, entonces, ¿por qué son? Porque tienen mala reputación. Tú, tú supongo que no te has ni subido a uno. Claro que, claro que sí. Yo de vez en cuando los fines de semana tengo varios novios. Por ejemplo, Nicky Jan de vez en cuando me llama y quiere que yo me monte con él. Cuando la novia está shopping en Valhobit Shop. Mira cuántas llamadas perdidas tengo yo de Ferrari porque ellos quieren que yo sea la imagen. Gente, ¿no te pueden ver? I doubt it. Oye, Chuma, te tengo un sugar daddy para ti. Oye. Él se llama Pedro, él es plomero. Y dice que te compro un Ferrari. Yeah. No, mi amor. Yo soy, no, yo soy de Jeff Bezos para arriba, ¿oíste? No, pero plomero. El niño no sabe cómo agregar el culo. Piqué se ha encuerado en público sin saberlo. Estaba en el vestuario de la Barcelona y otro jugador hizo un live ahí, empezó a hablar, mira, que si el juego, que si yo que sé cuándo. No. Y de por detrás estaba Gina, pasó Piqué y se le vio el mundo, qué lindo. Necesito ver esa foto, por favor, porque no te creo. No te creo. Claro, bueno, bueno, por eso. ¡Santo Dios! Gina, ¿me puedes dejar meter el punchline o lo que sea? Porque baja millón. Sí, dale. Esto. Pero, ¿tú quieres ver la foto? Sí. Vete a Truth. Vete a Truth. He subido la foto exclusiva en la nueva plataforma de Donald Trump, donde yo también tengo mi propia cuenta. Me pueden seguir Chusma Lady para todo el mundo que esté en la nueva aplicación de Trump. Truth se llama Chusma Lady. ¿Y eso funciona? Claro que sí funciona, imbécil. Estoy diciendo que ahí estoy. Ve y búscame. Espérate, espérate. Pero Chusma Lady, deja leer qué fue lo que usted puso ahí. Ella escribió, did Y-I-N-B, mal escrito, Chusma, wow, Gerard Piqué is so big, my God. God se escribe G-O-D. Ay, yo no escribo ja, my God, he ja. My God, hazme if I know Chusma, estás bien loca. ¿Y tú tienes seguidores ahí en Truth, Chusma Lady? Sí, Enriquito. Wow. ¿A quién sigues tú, por ejemplo? Yo sigo a Sean Hannity, a Donald Trump y MMA, de las pelas. ¿Quién es Sean Hannity? ¿Y cuántos seguidores tienes ahí? Tengo dos seguidores. Wow. Carrie Lynn y The Adrian Cámara. Wow. Que ese está loco por tirarme fotos desnudos. Next. Yo creo que sí. Chusma News. Ay, Carrie B. Aunque no te importe, te lo sigo. Te lo voy a contar, aunque no te importe. Carrie B está amanezando con quitarse de las redes sociales porque están criticando su nuevo baby. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo también cerré todas mis cuentas y soy exclusivamente la nueva plataforma de Donald Trump, Truth. Síganme. Chusma Lady en Truth. ¿Pasa ya? ¿Vas a seguir con la pauta? A mí no me pasa, me sucede. Vamos que llegó la primavera. No estamos para ahí. Chusma, Chusma, Chusma. Chusma News. China. Noticia Estúpida del Día. Bájale por tu madre, come menos flan. ¿Yo? Se acerca el verano y tú. Noticia Estúpida del Día. No vas a caber en la tanga. No, Chusma. Hay un hombre del estado de Texas que está vendiendo su casa para evitar que su novia fuera a la guerra en Ucrania. Este hombre quedó viudo. La mujer que murió le dejó la casa. Él tuvo la casa. Se enamoró de una chamaquita ahí online. Ajá. Y ella le dijo, no, que si yo soy ucraniana y me tengo que ir a pelear en Ucrania. Y el tipo, no, no, no. Mi amor, estoy enamorado de ti. Voy a vender la casa. Wow. Que me dejó mi difunta mujer para que tú no tengas que ir a la guerra. Le dio 20 mil dólares. Gina, por tu madre, era una estafa. No me digas que veo ser así. No. Pobrecito. Pero mira, Gina, todavía hay hombres buenos que se pueden chapear. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Me voy. Me voy. Cláset. La clase Chusmanía en Chusman News. Hasta aquí, el noticiero más imparcial, controversial y lo más importante, con la mayor credibilidad. Presentado por Canary Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Esto fue Chusman News. Llama ahora, identifica el sonido y gana tus entradas. Comenzadas a Disney on Ice con Enrique Santos. 8-4-4. Y es Enrique, la llamada número 4. Tiene la oportunidad de ganarse efectivamente los boletos para Disney on Ice Dream Big, que llega al FLA Live Arena. 8-4-4. Y es Enrique, a ver quién tenemos por aquí. Lady de Cutler Bay. Eres la llamada 4. Lady, buenos días. Buenos días. Vamos para allá, Lady. Me hace falta que me identifiques este sonido Disney por los boletos. Escucha bien, Lady. Escucha, 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 escucha. No, everybody, es mí. Digo, ¿quieres venir a mi casa? ¿Reconoces esa voz, Lady? ¿Mickey Mouse? Mickey Mouse, efectivamente. Felicidades, cuatro boletos para ver a Disney on Ice Dream Big en el FLA Live Arena con tu 94. 9. Lady, felicidades. Gracias. Gracias a ti por escuchar y buen fin de semana. Vámonos con la mezcla a fuego. Él es DJ Xtreme. ¿Qué nos tienes, papi? Oye, música de Rauw Alejandro Right Now. También por ahí viene música de Luis Fonsi, Gassam Aventura, and some Jay Cortez en Camino. Oye, Xtreme, pero mira esto. En Truth, la cuenta de Choose My Lady. Ella tiene como un joyero ahí, con unas prendas ahí. ¿Joyero? ¿Quién es eso? Anda vendiendo. Bueno, este que me da bling bling, el joyero mío. ¿Es el cambio? Intentado. Te pones las prendas ahí, entonces me da los jarejos. Gina, mira estos aretes, Gina. A mitad de precio. Me puse el anillo que me diste el otro día, me sacó ronchas. Yo creo que no te pierdas como te calles, no vas a terminar como te calles. It was fake. Quítate eso, Gina, quítate eso. It was fake, sí. Cállate, chuma, cállate, chuma. Ay, fake las nalgas tuyas, me favorito. Compadre, te chocaron y tienes dolor, llámame a mí, Alexena. Yo soy el abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Tú noventa y cuatro nueve, número uno para Hits de hoy. Pasamos con Alejandro y nuestros amigos de Telemundo 51. Ale, estas imágenes ayer por la tarde mortal. Murieron dos personas, varios heridos también, frente a la estación de policía de Fort Lauderdale. Cuéntanos, ¿qué más se sabe? Imagínate lo que pudo suceder ahí adentro con la gente desesperada que intentaba salir de ese autobús. No podía hacerlo porque el mismo autobús iba por Brower Boulevard cuando empezaron los disparos. Y esas cuatro personas baleadas, bueno, algunas de las cuales hoy están heridas graves, están intentando recuperarse, pelean por su vida en un hospital. Lamentablemente hay muertos, como tú lo decías. Y por ahora lo que se espera por parte de las autoridades es identificar a las víctimas y también al responsable de disparar, saber por qué lo hizo, por qué pasó. Y cuando llegó hasta la estación de policía, no hizo nada, solamente bajó del autobús y automáticamente se entregó. Así que, por cierto, sí, es algo que preocupa mucho porque los hechos de gravedad y de extrema violencia se repiten en nuestra comunidad y con frecuencia, ¿no? Sí, claro, y como dijo, desafortunadamente, pero como dijo el jefe de la policía de Fort Lauderdale, creo que bueno que las acciones de la mujer que estaba conduciendo ese autobús, de tener la sabiduría de decir, espérate, está pasando esto a bordo del autobús y ella vio la estación de policía y fue para allá directamente donde, bueno, básicamente los policías ya casi se vio en vivo en la televisión cuando se bajaba el sujeto y a punto de pistola los policías lo arrestaron. Que se recuperen todas esas otras personas que fueron heridas ahí también. Y otro tiroteo, y esta vez en un restaurante de un Burger King en Miami. Hubo una discusión entre una empleada y un cliente, aparentemente el cliente le arrojó mayonesa a la empleada, y fue la misma empleada la que sacó un arma y comenzó a disparar. Se espera ahora que haya un arresto, por supuesto, la identificación de las personas, pero la compañía sacó un comunicado donde dijo que esa franquicia mantiene siempre la seguridad de todos sus clientes, bueno, como todas las demás, y que están colaborando con las autoridades para proceder como corresponde y que no avalan bajo ningún punto de vista esto que ha sucedido desde ya. Óyeme, pero impresionante, ¿no, Alejandro? De que fue la empleada la que produjo el arma de fuego. Es lo que te decía antes, ¿no? La violencia que hay en nuestra sociedad sin distinguir a uno hacia otro, cualquiera sea. Ya, pero no todo es mala noticia, y anoche comenzó la Feria de la Juventud de Miami-Dade. Y después de dos años sin operar por la pandemia, la maldita pandemia, la Feria de la Juventud ya volvió a Miami en su aniversario número 70. Y ahí hubo de todo, entretenimiento, desfile, música, para casi 600.000 personas que durante estos 21 días van a pasar por ese lugar. Tienen atracciones varias, tienen shows, y van a aprovechar, por supuesto, de la deliciosa variedad de comida que tiene. Entre las que yo me imagino, hay flan. Pero por supuesto que hay flan, porque todos somos flan. Alejandro Isturiz, Telemundo 51, estamos pegados todo el día con estas noticias. Muchas gracias, hermano. Que pases buen fin de semana, y le damos la bienvenida a la primavera también, por supuesto. Por supuesto, un abrazote. Somos tú. 94.9, número uno para Hedge de hoy, a las 7.40 minutos. Recuerda que te puedes ganar tu billete. Hay 500 dólares, 500 dólares actualmente en el 5 pal cash, y ese dinero es tuyo a las 7.40 minutos. Mantén la sintonía. Hola, mi gente, soy Bad Bunny Baby, con Enrique... ¡Santos! Música y entretenimiento. Enrique Santos te trae la oportunidad de ganar parte de hasta 15.000 dólares en 5 pal cash. Tu oportunidad de ganar es a las 7.40 de esta hora, por tu 94.9. ¡Santos! ¡Tenemos sueño! Tu 94.9, número uno para Hedge de hoy. Recuerda que hay 500 dólares para ti a las 7.40 minutos en el 5 pal cash. Pendiente. Esta hora, a las 7.40 minutos, te puedes ganar 500 dólares subiendo el 5 pal cash. Las noticias más importantes en el show de Enrique Santos. Estados Unidos subraya que Rusia ha cometido crímenes de guerra en Ucrania. Las expresiones del secretario de Estado Federal, Antony Blinken, hicieron eco a las declaraciones del presidente Joe Biden, que calificó al líder ruso, Putin, como un dictador asesino. Estados Unidos estima que más de 7.000 soldados rusos murieron luego de tres semanas de invasión a Ucrania. Según reporte de las agencias de inteligencia norteamericanas, la cifra es superior, escúchate esto, superior a los militares que perdieron la vida en las guerras de Irak y de Afganistán. O sea, esto fue una calculación feísima para los rusos, 7.000 soldados que han muerto en tres semanas en esta invasión. Imagínate, si tú eres ruso, si fue tu hijo que fue mandado a esta guerra estúpida y totalmente innecesaria. Así es. Y por otro lado, el precio de la gasolina nos interesa a todos. Pues, ¿qué creen? Puede subir más en Estados Unidos en los próximos meses, a pesar de que el petróleo siga cayendo. Los conductores esperan que el precio de la gasolina baje. Sin embargo, la verdad es que no se ve por ahí esa buena noticia. Y es que la guerra en Ucrania y la vuelta al trabajo son algunos factores que evitan que los bolsillos de nosotros pues tengamos un alivio pronto al regresar a las bombas de gasolina. Que Dios te oiga. Oye, Moderna ha pedido a la FDA, Gina, autorización para una segunda dosis de refuerzo para mayores de los 18 años. Moderna y Pfizer se pusieron de acuerdo con el argumento de que una segunda dosis de refuerzo va a permitir mejorar la humanidad, perdón, inmunidad, gracias, inmunidad al virus, con la diferencia de que su solicitud establece la aplicación de esta dosis desde los 18 años de edad. Pues estas fueron las noticias más importantes de hoy viernes en el show de Enrique Santos. La buena noticia de esta hora. Yes, bueno, la buena noticia de esta hora. Yes. Sabes que han disminuido las solicitudes de ayuda de empleo en Estados Unidos. Gracias, yes. Ha bajado y está el más bajo en los últimos 50 años. La cifra de ciudadanos estadounidenses que reciben ahora este beneficio de desempleo está el más bajo en 50 años. La cantidad de personas que solicitaron asistencia pública por desempleo en el país la semana pasada disminuyó, indicando de que están bajando los despidos y que el mercado laboral sigue sólido. Buenas noticias. Y esa fue la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos. Disponible ya en la aplicación iHeart Radio. Hola, my name is, mi podcast. Esta semana me senté a hablar con la primera alcaldesa mujer del condado Miami-Dade, Daniela Levincaba. Su cara ya es reconocida y eso, súper reconocida a nivel mundial después de la tragedia de Surfside con el desplomo del edificio Champlain Tower. Y le pregunté a ella qué tan difícil fue para ella ese momento y qué aprendió. Oh, I learned so much, Enrique. I was so very proud of our firefighters, our police officers, so many other departments as well that stepped up, showing incredible compassion and expertise during that terrible, terrible time. I learned that it's so important to put the people directly affected first. We did a very good job of communicating every day directly what was going on with them first before the media and making sure that they had all their questions answered. Que está muy agradecida de los policías, de los bomberos, de todas las personas que trabajaron ahí y que verdaderamente se focó en las familias primero y después hablar con la prensa y explicarles a ellos qué es lo que estaba sucediendo. Te invito a que conozcas un poco más de la alcaldesa y puedes escucharla en mi podcast Hola, my name is. En la aplicación iHeart Radio también la puedes ver a partir de esta tarde en mi canal de YouTube. Enrique Santos a reír con la clavada de Enrique Santos, clasificado PG para gozar. ¿Sí? Sí, con Ernesto, por favor. Sí, soy yo. ¿Cómo está usted, Ernesto? Lo estamos llamando de Disney Company. Usted recientemente se celebró un cumpleaños de uno de sus hijos, un familiar. Sí. Ajá, y ahí en esa fiesta había una persona disfrazada de Mickey Mouse. Correcto. Bueno, pero eso no fue algo autorizado por Disney y eso es un patente. O sea, disfrazada de Mickey Mouse, los dueños son Walt Disney Company. Ok, pero yo pagué para que venga Mickey. Sí, usted pagó a una persona latina por lo que puedo apreciar en la foto porque se ve una persona, un Mickey Mouse que se ve barato, las cejas estaban muy depiladas, un Mickey Mouse sin guantes, una persona que se apareció con pecho abierto así, se le veía un pecho peludo, un b-neck abajo con un San Lázaro. Me atrevo a decir que esta persona era un juano disfrazado de Mickey Mouse. ¿Cuánto le cobró a esta persona? 300 dólares. ¿300 dólares le cobró? Sí. ¿Usted tiene contacto con esta persona? Porque esta persona puede ser demandada por disfrazarse de Mickey Mouse falso y usted también recibirá una multa por haber contratado un Mickey Mouse que no es auténtico. Yo, una multa. Si yo lo contraté, él supuestamente tiene licencia, tiene todo. ¿De qué me está hablando? Pero no sé. ¿Mickey Mouse dónde está? Yo qué sé, trabajando. Sí, trabajando aquí en Disney. Entonces, a mucha gente que se roba la imagen, esto es igual que la piratería, la gente que piratean las películas y demás. A mí me dijeron que él venía de Disney. Me dijo, vengo de Orlando, así que... No, señor. Ignorancia... Era el verdadero. Ignorancia a la ley no justifica la estupidez que usted ha hecho de haber contratado una... Para mí era el verdadero y yo pagué por el verdadero y para mí fue... estuvo bien. Fíjese bien. Fue el verdadero. Usted tiene que inmediatamente entregar todas las fotos donde aparece este individuo vestido de supuestamente Mickey Mouse. Me tiene que entregar esas fotos. Tiene 24 horas para devolverme todas estas fotos, bajar todas las fotos donde tiene este Mickey Mouse donde aparece en sus redes sociales y tiene que pagar una multa de 250 dólares. No voy a pagar nada. No voy a pagar nada. Pues entonces lo vamos a demandar. Sí. ¿Quién es usted? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Armando Lío. Señor, no sigue tirando el teléfono. Sigue colgando y esto se va a complicar más. No me llamen más. No contrates a los Mickey Mouse falsos más. Yo contraté el verdadero. No me llame más. ¿Cuándo usted ha visto Mickey Mouse con prendas de San Lázaro, señor? ¿Cuándo usted ha visto? ¡Más! ¿Cuándo usted ha visto a Mickey Mouse sin guantes? ¿Cuándo usted ha visto a Mickey Mouse enseñar el pecho? Por favor, men. No me llame más, men. Hay que trabajar. Hay que trabajar, men. En un video también que aparece en sus redes sociales hemos visto que el Mickey Mouse falso que usted contrató está bailando cumbia. hace una especie de twerking también. Mickey Mouse no hace twerking. Pero es que si la fiesta está buena, Mickey Mouse hace todo. Mira. ¿A qué decir? ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? Para darse cuenta que eso no es un verdadero Mickey Mouse. Ok, ¿y vos sabés dónde fue la casa? Bueno, venimos a buscar entonces. El reto, te habla Enrique Santos. Esto es una broma telefónica. Tu esposa nos mandó a llamar a fastidiar. Dice que Mickey estaba bastante barato. Bueno, venimos a llevar. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. Escucho a Enrique, para divertirme, para divertirme, para divertirme. Escucho a Enrique, para divertirme, para divertirme, para divertirme. Escucho a Enrique, para divertirme. Para divertirme, para divertirme. Como ya mismo me voy, me voy a comer un flan antes de irme. Hashtag todos somos flan. Hoy viernes, vamos a hablar de las cosas que nos causan vergüenza. Cosas que te causan a ti vergüenza. Cosas, Gina, son cosas que son totalmente normales, pero que por algún motivo no soportamos hacer en público. ¿Cómo? Usar el baño en el trabajo, besar a tu pareja, besar a tu pareja o agarrarle la mano a él o a ella en público. Quiero saber si tú eres esa persona o si tu pareja es este tipo de persona. 844-YES-ENRIQUE, cosas que nos causan vergüenza. Cosas que son totalmente normales, pero que a ti te causan vergüenza o que le causan vergüenza a los demás. 844-YES-ENRIQUE, hit us up. Good morning, happy Friday. 844-937-3674 Llama, llama, llama. 844-937-3674 Llama, llama, llama. Escuchas tu 94.9, número uno para Hits de hoy. Pendiente esta hora, a las 7.40 minutos te puedes ganar 500 dólares con el 5 pal cash. It's gonna be awesome. Llegó Farruko y DJ Adoni, el incomprendible. ¡Feliz viernes! ¡Atención, Chimoso! Hoy es viernes, este fin de semana inicia la primavera. Buenos días, yo soy Enrique Santos, estoy en Instagram Live, IG Live. Enrique Santos, aquí nos puedes ver, nos puedes escuchar y también puedes opinar. Esta mañana quiero hablar de las cosas que nos causan vergüenza. Cosas que son totalmente normales, pero por algún motivo nos causan vergüenza. Por ejemplo, yo conozco gente que no van al baño en el trabajo. Yo conozco gente que no usan baños públicos. O sea, no pegan las nachas, las nalgas, en una taza. No pegan las nalgas en taza ajena. Gente que se niega a darle un beso a su pareja. Agarrarle la mano, ir llevado de la mano. Tienes manos en público o incluso comer. ¿Qué? Gina, yo conozco gente que no comen. No pueden comer frente a otra gente, Gina. Eso está mal, Enrique. En primer lugar, vamos, la próxima vez que venga el doctor Isa hay que preguntarle la importancia de cuando la naturaleza te llama. Hay que ir al baño en ese momento. Tú no puedes. No puedes mantenerlo. O sea, pero eso de que me espero cuatro horas para ir a mi casa, eso no debería de existir. Y el novio que a mí no me quiera tomar la mano o besar en público, ¿sabes qué? Olvídalo. No, no estamos en nada, no. Hey, excuse me, ese declam, Regina. Te lo digo de verdad desde ahorita. Eso quiere decir que no estás orgulloso de estar conmigo por la calle o a lo mejor no quieres que te vea alguien. Este anuncio se ha sido patrocinado por Gina Ulmus. Las opiniones de Gina Ulmus. Ese es el disclaimer de Tinder. Gina just read her Tinder bio. Basically, she just read the paragraph and we understood. Listen to this. Esto es para aquellos que se están quejando porque en el Instagram live de Enrique Santos, aquí donde estamos en vivo en estos momentos, no sale Julio. Es que solamente son cuatro personas. Esto es como una lotería. El primero que entre. El público me pide. No, no, no. Es porque yo no pido. Ustedes solicitan y yo le doy al botón y es como una lotería. Eso no le están viendo la cara de papá Julio esta mañana. Pero Julio. Yo tengo la mejor cara y si quiere hacemos votación ahora mismo, ¿a quién tumbamos de ese live para meter la cara de Julio? Sí, sí, sí. Escúchalo. La cara de Julio es tan linda que solamente la vamos a guardar no para el Instagram, sino para el YouTube, donde conectamos en vivo a continuación. Pero por ahora estamos en Instagram live Enrique Santos. Julio, tu hijo, que es mi adijado, Jaden. ¿Tú dices que él no usa el baño en la escuela? No. Él espera hasta que llegue a la casa. Yo no sé cómo lo hace porque si yo... I don't know how to do this. I don't know how to do this, yeah. I don't know how to do this, yeah. Well, you know what? I don't know how to do this, dude. Ellos no beben café en la escuela. No, pero Jaro, no tiene que beber café. Sí, café tiene que beber, mi hermano. Porque es diurético, es diurético, pero debería, eso es malo para tu vejiga, ¿no? Sí, aguantar no es bueno, pero y más, si de repente te cae un Colt Brown, you gotta go, you gotta go. 844, yes, 844, yes, Enrique, quiero saber si esto te pasa a ti también. O si tienes un hijo, una pareja, o alguien que tú conoces, o si eres tú mismo, que te acomplejas, creo que es la mejor manera de decirlo, te avergüenzas de no hacer ciertas cosas en público. Usar el baño, besar a tu pareja, comer, ir agarrado de las manos, que ya sabemos que Gina dice que eso es a no-go. Por aquí en el Instagram dice Ivonne, eso es malo, y le puede causar problemas en el futuro, para aquellos que están aguantando las ganas de ir al baño. Te da diverticulitis, diverticulitis para que lo sepan, y eso te lleva al hospital. ¿Cómo que se llama? ¿Turtico qué? Diverticulitis. A ver, Julio, repite esa palabra, diverticulitis. ¿Cómo es? A ver, no te escuchamos, Gina. Diverticulitis. Dale, Julio. Diverticulitis. Honestamente, antes de aprenderme esa palabra tan... Sofisticada. Sí, difícil. Es como me dijeron mis padres, es mejor perder un amigo que perder una tripa. Perfecto. Estoy de acuerdo. De una. A ver. A ver, Julio. You gotta go, you gotta go. Yeah. Moving on about the you gotta go, you gotta go, pero agarrarse la mano, yo creo que eso es como para teenagers, para niños que acaban de comenzar a salir. No, Julio. ¿Quién se agarra de la mano hoy en día? Mira, yo me estoy preparado, yo me he preparado por el coronavirus de hace mucho tiempo. My six feet of distance, no my hands, no touching. Sí, sí, el virus se hizo para ti, vaya. Yeah, yeah. I guess so. And you know what? Yeah. So, pero que falta de romanticismo, Julito. No, 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 no. ¿Sabes cuando yo me di cuenta que mi matrimonio... Espérate, espérate, espérate. La conversación está buena con Julio. So, Harold no está hablando nada. So, voy a tumbar a Harold. ¡Sí! Bye, Harold. No, no, no. Bye, Julio. No, espérate. Bye, Harold. Tú ve a Harold en Instagram y está entrando Julio. Diablo, qué malos somos ustedes. Sorry. No, es que no has dicho nada y Julio es el que está hablando. So, vamos. Nada personal. Nada personal. Ahí llegó Julio el cachetón. Repite, Julio, que no eres romántico. Repítelo. Yo nunca dije que eres... ¿Que te da vergüenza darle la mano a tu mujer? Tampoco. Gina, deja de estar inventando. Te estoy diciendo que agarrarse la mano es cosa del pasado, de cosa de juventud, de niños. Mentira. Yo creo que no vemos muchos adultos agarrándose la mano y... Que no se pierda. Lo que estoy diciendo ahora es solo... ¿Por qué quieres estar teniendo manos sueltas y no sabes dónde están los germes? Ok. Y no estoy de germa. Ay, intercambias otra cosa con tu pareja. Que no intercambies la mano, por favor. Pero eso es... Pero que limpias tus manos, limpias tus manos justo después. Ok. Vamos a los teléfonos. 844-10-Rica. A ver quién tenemos por aquí. A Jesse en Homestead. Jesse, tu esposo tiene un issue con algo de esto. A ver, cuéntanos. Él se burla de la gente. Ajá. ¿Cómo así? ¿Todo el tiempo? ¿Qué hace qué? Todo el tiempo. Restaurante donde vamos. Lo primero... Ve a alguien y dice... Y ahí empieza... O si se parece a alguien, empieza... ¡María! ¡María! Así. Y la gente mira. Y él... ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Otra! Y yo... ¡Oh, mon car! ¡Qué pena! ¡Anywhere! ¡Anywhere! ¡Dinner! ¡Anywhere! ¿Por qué tú me apuntas a mí, Extreme? ¿Por qué me apuntas a mí? Enrique aquí en el Instagram porque Enrique hace eso a cada rato. Cuando se parecen a alguien, él viene y le grita el nombre. Mira que si ese se parece a tal actor y empieza a gritarle el nombre. I'm like, yo, dude, what are you doing, bro? Eso me da gracia, me da gracia que tú veas a una persona que se parezca a otro y que tú digas, fulano, mengano. Pero vamos a hablar de esto, lo que está mencionando Julio me preocupa. No agarrarle la mano... Yo entiendo que hay gente que no le gusta el PDA para nada. Julio, tú tampoco besas a tu pareja en público. Yo sí. Ok. Gina, tú sí. Si tuviera... Si tuviera... Si tuviera... Ay, cuorecita. Si tuviera que esté, le besaría. Pero me molesta. Me molesta cuando la gente están chupando caras. Ah, no, no, no. Así, en público. Eso no, eso no, pero... Guarden eso para su casa. Vamos a hablar de PDA, Public Display of Affection. Besar gente, agarrar de mano y ese tipo, y abrazarse, y besuquearse, chuparle una oreja, morder un cuello a tu pareja. Eso, ¿te gusta a ti o no te gusta? Hay gente que se han dejado y dejan las parejas porque quieren hacer los PDA y eso y es demasiado too much y dicen, no, esto es para... esto debería ser privado. Y tienen una pareja muy fogosa o muy romántica o que le gustan muy touchy philly. 844, yes, Enrique, PDA, Public Display of Affection. ¿Te gusta besar a tu pareja en público, agarrar la mano con el... Besitos, sí. Besitos. Pero una cosa es un besito, otra cosa es un... Tú sabes, que le estás chupando la lengua. Vamos con... Mira, tenemos a Yvonne de Filadelfia. Ok, buenos días, Yvonne. A lo Anuel. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Estamos bien, Yvonne. ¿Tú te das lenguazo con tu pareja? ¡Ey! Pues claro que sí, ¿por qué no? ¡Ey! 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 ¿Y te gusta ver otros que también lo hagan? ¿Y te gusta ver a otra gente que lo hagan también? Pues claro que lo hagan. ¡Ey! Que si tienen que besarse, ¿cómo van a demostrar el amor? En la casa escondida. Ok, ¿y te molesta si hay parejas del mismo sexo que lo están haciendo, por ejemplo? No, no me molesta, ya ellos. A besarse todo el mundo. Love is love. Love is love. Este es chulisnack. Bisa en love. You got it. 844, yes, Enrique. 844-937-3674. Sigo opinando. 844-937-3674. Quiero saber si tú te das lengua con tu pareja, si vas de la manito así, o te gusta o no te gusta. O si tu esposo o tu mujer te dice, no, no, quítame la mano, aquí en público no me gusta esto. 844-937-3674. Happy Friday. Buenos días. Don Omar, Nio García, se menea. Buenos días, feliz viernes. Estamos dando la bienvenida a la primavera este fin de semana. Hello, everybody. We're live on YouTube. Estamos en vivo en YouTube. Aquí nos puedes ver, escuchar y también opinar en YouTube. Enrique Santos, suscríbete a mi canal de YouTube. Enciende las alertas. Deja tu comentario también. Esta mañana hemos empezado. Estamos hablando de las cosas que no puedes soportar hacer en público, que te causan vergüenza. Y lo que más ha salido a flote es que Julio, Julio dice que él no, nunca le agarra la mano a su mujer en público. Él no le gusta eso y eso es cosa de teenager. Repítelo, Julio. Es cosa de niños, pero no soy el único. Claro que no. Aquí nuestro compañero de trabajo dice que en los 10 años que ha estado casado con su pareja, nunca le ha aguantado la mano. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En 10 años nunca le ha agarrado la mano en un mall o algo así caminando. Pero es ella que debe tener vergüenza de ti, no tú de ella. No, no es vergüenza. Es que es incómodo. Incómodo, es verdad. La esposa tampoco le gusta. O sea, this is not something... We shouldn't be surprised. Oye, eso pasa cuando la esposa tiene un marido que es feo. Por eso la mujer tuya no te agarra la mano. Por eso la mujer dejara de mi casa. A ella, la mamá, la mamá no. La esposa de Jaro lo camina con un leash. Vámonos con Oscar. Por favor. Ponte a Oscar en la línea. Buenos días, Oscar. Apretaste, Julio. Oscarito, buenos días. I guess. Oscar, good morning. Hello. Hello, te escuchamos. Adelante. Sí, adelante. Oscar, adelante. Oscar se fue. Come on. Bye, Felicia. 844-937-3674. ¿Te da pena agarrarle la mano a tu pareja en público? Gina. Mira, hay lenguajes del amor y son cinco. Uno de ellos es el toque físico. Que tú necesitas que la otra persona o te esté besando o abrazando. Para mí eso es muy importante. Y si para tu pareja eso no es importante, tienes que poner las cosas en la balanza porque a lo mejor todo el tiempo vas a estar pensando que él o ella no te quiere. Así que analicen y googleen los cinco lenguajes del amor. Espérate, si tu pareja, ahí yo creo que te pasaste de la raya. Ya. Si tú no vas atado de la mano con tu pareja o no te gusta ese tipo de cosas, ¿tú no quieres a esa persona? Puede ser que para mí sea demasiado importante. Y si para la otra persona dice, no, yo nunca voy a tocarte en público, yo va a decir, no, pero pues a mí no me gusta. Entonces, tendremos que hablar de eso y hacer un acuerdo para que estemos contentos y yo no me sienta que él no me ama. O sea, que tú pretendes cambiar a esa persona. O cambiar de novio. No cambies al macho, cambia de macho. Porque el hombre no va a cambiar, ni la mujer. Sí, eso fue un poco confundante. No cambiar de hombre, cambiar de macho. ¿Eso es lo que dijiste? Sí. No cambiar el macho, cambiar de macho. Sí, sí. Es más fácil, es más fácil, es profundo, repítalo. Es más fácil cambiar de macho que cambiar al macho porque los hombres no cambian. Sí, tú tienes una D mal colocada, te puedes buscar tremendo problema. Jorge al aire. Buenos días, Jorito. Siempre está aquí pendiente y conectado con nosotros. Dice Jorge, dependiendo en el estilo de amor de tu pareja, eso puede ser el mensaje que envías. Bueno, dice Lilian de Miami Gardens que su esposo no quería dar la mano. A ver, a ver. Y don't lie. A ver. Ok, buenos días. Buenos días. Tú sales, pero sales una cita, sí, sales una cita con tu esposo y él no te quiere agarrar la mano. No, 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 ahora sí me la agarra. Cuando recién nos casamos, salíamos a la calle y él no me agarraba la mano, pero venían hombres de frente y ahí sí me la agarraba. Entonces yo le digo, bueno, si me vas a agarrar la mano, me la agarra todo el camino o no me la agarra. Muy bien. Siempre es sencillo. Así que él, o sea, ya. Espérate, espérate, para entender esto. Él te agarraba la mano cuando venían una amenaza. Exactamente. Si venía otro tipo. Esto es mío. Esto es mío. Esto es mío. All right. Sigo opinando. 844. Yes, Enrique. Vámonos con música. 844-937-3674 y regresamos con más. Sigo opinando. También por mensaje de WhatsApp en el... Es que es la cara de Jaro, tápico. Mensaje de voz en WhatsApp. 786-774-2777. ¿Por qué estás triste, Jaro? Sonríe, que es viernes. Están haciendo bullying. ¿A quién? ¿A quién? Dice, walking me on a leash. A loco tú. Pasamos con Carla y los deportes. Buenos días. Empiezo con el fútbol internacional. El sorteo de los cuartos de final de la Champions League y de las semifinales se decide hoy. Vamos a conocer quién terminará en la gran final de París. Y estos son los cuatro equipos que van a pelear por llegar a la gran final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Nueva York y Seattle. Del otro lado se verán las caras dos de los equipos con más historia del fútbol mexicano. Los Pumas de la UNAM y el Cruz Azul. Los partidos de ida serán el 5 de abril. Los de vuelta, el 12. Y siguen las negociaciones y cambios en la NFL. En una formidable jugada, los Raiders adquieren a Davante Adams, considerado el mejor receptor de la organización. Quien se supone no corre con la misma suerte es el receptor abierto, Julio Jones. Se rumora que los Titans de Tennessee lo van a dejar libre para ahorrarse más de 9 millones de dólares. En la NBA anoche hubo un solo partido que parecía muy poco atractivo entre los peores equipos de la conferencia este, los Pistons de Detroit y Magic de Orlando. Y terminó siendo una noche buenísima en los récords de la NBA y el equipo de Detroit con el sólido juego de la Leros a Dick Bay. Grábate ese nombre porque se perfila para ser un grande. Detroit ganó 134 a 120. Esta noche juega Miami Heat contra Oklahoma City. Philadelphia se mide ante Dallas. También se verán los Celtics de Boston y los Kings de Sacramento, además de los Hawks de Atlanta, contra los Grizzlies de Memphis. Buen fin de semana. Gracias, Carla. La puedes seguir en IG. Carla al aire. ¡Cuidado! Es momento del concurso adictivo que te puede poner a ganar mucho dinero. Esto es Cinco Pal Cash. That's right. Cinco Pal Cash regalándote mucho billete todos los días, de lunes a viernes a las 7.40 y 8.40 minutos. Actualmente hay 500 dólares. Tú te puedes ganar 500 dólares ahora mismo, siendo la llamada número 4 en el Cinco Pal Cash. 844-937-3674. Vámonos para acá. En Kendal se encuentra Rafael. Rafi, buenos días. Eres la llamada número 4. ¿Estás listo? Buenos días. All right. Es un poco de PDA como ustedes. Ay, PDA. Es pro PDA, ¿verdad? Claro. Y flan también. ¡Eso! ¡Me gusta! Strawberry flan, en tu caso. A ver, Rafael, si estuviese, hablando de PDA, si tuviese que besar, si tuviese que besar a alguien del cast del show de Enrique Santos, ¿quién sería y por qué? Claro. Gina Humo, porque es la única mujer que tienen ustedes ahí. Óigame, pero, o sea, solo por eso. Ok, Rafi, está bien. Está bien. Cuidado, que Chumaleri se pone mal. Vamos para allá, Rafi. Tu primera pregunta. Here we go. Recuerda que tienes solamente cinco segundos para contestarla, ¿ok? Rafael, ¿quién es considerado el rey del pop? Go. Michael Jackson. Vamos a hacer, 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 vamos a hacer. Me mató el rey. ¿Te la comiste? Oh. Rafael Jackson, pregunta número dos. Rafi, en la matemática, ¿cuánto es noventa y cuatro por uno? Go. Noventa y cuatro. Yes. All right. Este sabe. Vamos, Rafa. Papi, vamos. Yes. Yes. Y es la que manda Miami, la noventa y cuatro. Hey, yeah. Pregunta número tres. Rafi, te estás acercando a los quinientos dólares, papi. Pregunta número tres. ¿Quién es uno de los hombres más ricos del mundo y dueño de Amazon? Go. El Cambo, Jeff Bezos. El Cambo, Jeff Bezos. Yes. All right. Yeah. Come on, man. Ayer fallaron en esta cuarta pregunta. Rafael. Ay, Rafael. ¿Cuál es la capital? ¿Cuál es la capital? ¿Cuál es la capital de Honduras? Go. Tegucigalpa. Yeah. Oh. Oh, man. ¡Wow, Rafa! Rafael, quinta y última pregunta. Si contestas esto correctamente, te vas a ganar quinientos dólares. Si fallas, esto se monta en setecientos cincuenta dólares y le estás dando la oportunidad. Te vas sin nada y le estás dando la oportunidad a una persona a ganarse el billete el lunes a las siete con cuarenta minutos. Rafael, ¿tú vas a ganarte este billete ahora? Eso esperamos. Tienes cinco segundos solamente para contestar a esta quinta y última pregunta. Rafael, por quinientos dólares. ¿En qué país se encuentra la torre inclinada de Pisa? Go. ¡Ah, Italia! ¡Ah, Italia! ¡Y es, Rafael! ¡Sí! ¡Felicidades, te acabas de ganar quinientos dólares! ¡Gracias, mi gente! ¡Billete, papi, billete! ¡Felicidades, Montro! Quinientos dólares para ti. Gracias, gracias a ustedes. Gracias por la cinturidad. ¿Qué vas a hacer con el money? Cuéntanos. ¡Gastarlo! ¡Eso! ¡Con la esposa! ¡Con la esposa! ¡Con la esposa! ¡Eso sí! ¡Es de PDA en tu cualquier lado! ¡Me encanta! ¡Salúdala, salúdala! ¡Mándale un saludo! ¿Cómo se llama ella? ¡Roberto! ¡Carmen, Carmen, que está conmigo! ¡Ay, Carmen! ¡Besitos! ¡Besitos para Carmencita! Buen fin de semana. Disfruta la primavera que llega este fin de semana con tus quinientos dólares. Gracias por escuchar el show de Enrique Santos. Presentado por David Lowe & Associates en Fort Lauderdale. Si te negaron o pagaron mal el seguro de propietario de vivienda, llama al 844-962-5246. Llegó la hora de la... Fuego con DJ Extreme. ¡Yes, sir! Por tu 94-9. ¿Qué nos tienes, papi? ¡Mala, mala, mala, mala! La arte de mi corazón y mis sentimientos. Ella no quiere amor y está puesta pa'l perreón. Compadre, te chocaron y tienes dolor. Llámame a mí, Alexena. Yo soy el aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Óyeme, hay billete para ti. Cinco pa'l cash. Regresa a las 8 con 40 minutos. Tienes la oportunidad de ganarte billete. Participar también. Divertido y fácil ganarte el billete. Comenzamos con nuevas preguntas en 250 dólares a las 8 con 40 minutos. Aquí en el show de Enrique Santos. No te lo vayas a perder. Muy buenos días. Maneja con cuidado. Enrique Santos. Hay muchas razones para escuchar a Enrique Santos. ¿Cuál es la tuya? Yo tengo un salguecito para escucharte todas las mañanas. Todas las mañanas me levanto con el show de Enrique Santos. ¡Lo amo! ¡Enrique Santos! ¡Leuco! Enrique Santos te trae la oportunidad de ganar parte de hasta 15 mil dólares en 5 pa'l cash. Tu oportunidad de ganar es a las 40 de esta hora por tu 94.9. Las noticias más importantes en el show de Enrique Santos. Estados Unidos subraya que Rusia ha cometido crímenes de guerra en Ucrania. Las expresiones del secretario de Estado Federal, Antony Blinken, hicieron eco a las declaraciones del presidente Joe Biden, que calificó al líder ruso Putin como un dictador asesino. Estados Unidos estima que más de 7 mil soldados rusos murieron luego de tres semanas de la invasión en Ucrania por parte de los rusos. Según reportes de la Agencia de Inteligencia Norteamericana, la cifra es superior a los militares que perdieron la vida en las dos guerras, Irak y Afganistán. Y por otro lado, el precio de la gasolina, ¿qué creen? Puede subir más aquí en el país en los próximos meses, aunque el petróleo caiga. Y bueno, ¿a qué se debe? A la guerra en Ucrania, a la vuelta al trabajo. Estos son algunos factores, ¿verdad? Que van a evitar que los bolsillos tengan alivio pronto. Claro, algunos de los factores, porque la gasolina, hay que ser honesto, ya estaba alta la gasolina aquí en los Estados Unidos antes de la guerra, pero la guerra lo hizo mucho más caro, obviamente. Moderna le está pidiendo a la FDA autorización para una segunda dosis de refuerzo para mayores de 18 años. Moderna ahora se unió a Pfizer y Biotech con el argumento de que una segunda dosis de refuerzo va a permitir mejorar la inmunidad al virus, con la diferencia, ¿no?, de que su solicitud establece la aplicación de esta dosis desde los 18 años de edad. Y estas fueron las noticias más importantes en este viernes en el show de Enrique Santos. Enrique, en Now, la buena noticia de esta hora. Muy buena noticia, la cifra de ciudadanos estadounidenses que reciben el beneficio de unemployment está a niveles más bajo en los últimos 50 años. Ha disminuido las solicitudes de ayuda de unemployment en Estados Unidos. The lowest in 50 years. La cantidad de personas que solicitaron asistencia pública por desempleo en Estados Unidos la semana pasada disminuyó. Un indicio ahora de que están bajando los despidos, que hay más trabajo y la gente se están poniendo las pilas en este país. Muy buena noticia. Esa fue la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos. Ya a partir de hoy disponible en la aplicación iHeart Radio, mi podcast Hola, My Name is, con la primera alcaldesa mujer del condado Miami-Dade, Daniela Levin Cava. Su cara es reconocida a nivel mundial debido a la tragedia del colapso del edificio en Surfside. Y fue un gran test para ella al momento que llegó en esa posición. Le pregunté a ella, ¿qué aprendió ella? ¿Qué aprendió de ese proceso? Oh, I learned so much, Enrique. I was so very proud of our firefighters, our police officers, so many other departments as well that stepped up, showing incredible compassion and expertise during that terrible, terrible time. I learned that it's so important to put the people directly affected first. We did a very good job of communicating every day directly what was going on with them first before the media and making sure that they had all their questions answered. Puso a los más afectados primero, las víctimas, sus familiares y después la prensa y está muy agradecida de los policías y los bomberos que fueron los primeros y que estuvieron ahí tantos meses tratando de recuperar y ayudar, obviamente. Te invito a que escuches el podcast completo Hola, My Name is, con la alcaldesa Daniela Levin Cava en la aplicación iHeart Radio. También lo puedes ver a partir de esta tarde en mi canal de YouTube. Enrique Santos A reír con La clavada de Enrique Santos Clasificado PG Para gozar Aló Sí, buenos días con Juan Sí, soy yo ¿Cuál es su apellido? Guerra ¿Su nombre es Juan Guerra? Sí ¿Y eso por qué? Porque ese es mi nombre, porque me pusieron padre, que yo nací No, es un nombre tuyo que me pusieron tu padre Sí, yo tengo mi nombre, pero yo lo que quiero saber, ¿por qué Juan Guerra? Ah, porque Guerra es el apellido que le pones a cuando uno nace Sí, 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 óyeme, ya, ya No te repita Yo te escuché la primera vez Ya yo sé que tus padres te bautizaron Juan Guerra Yo lo que pregunto es ¿Por qué? ¿Por qué Juan Guerra? Porque yo soy Guerra Así Mira chicos, eres un tipo problemático Yo soy un tipo pacífico, un tipo tranquilo Yo creo mucho en las enseñanzas de Gandhi He ido a las conferencias de Deepak Chopra Y leo los libros del Gandhi cubano Ismael Kala ¿Cómo usted se va a llamar? Juan Guerra Tú deberías cambiarte el nombre Es porque me puso mi papá y los chinos no se aman Pun Chinchón Yo me llamo Juan ¿Cómo se deletrea su nombre? Ay, que tú ni siquiera hablas inglés ¿Cómo se deletrea su nombre? Juan ¿Cómo? Y-U-A-N Ajá, Y-U-A-N Juan Guerra ¿Y en inglés cómo se dice eso? Yo no sé cómo se dice en inglés ¿En inglés? Juan Guerra Bueno, en inglés No, no, no En inglés Juan Guerra es que tú quieres guerra Estás declarando la guerra ¿Me explico? Entonces es un nombre agresivo Si tú quieres guerra Ya, pues tú puedes estar cansando Si tú quieres guerra Tenemos guerra Ya Eso es lo que tú quieres guerra Pues tenemos guerra ¿Dónde te voy a pasar la guerra ahora mismo? O tú quieres los trompones ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Aló? 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 ¿Sí? ¿Con quién hablo? Con Juan ¿Y su apellido? Guerra Ah, no Tú también vas a empezar con el leíto de mi nombre I don't want war Es más, yo quiero el fin de la guerra Yo no quiero ¿Por qué usted me pregunta que si yo quiero guerra? No, no, porque Ah, todo el mundo tiene un lío con el nombre, el apellido, el nombre ¿Quién me habla, Miguel? Mi nombre es Nancy No, señor Yo simplemente le pregunté su nombre Y usted me dijo a mí que quería guerra ¿Por qué usted quiere guerra conmigo? Usted me dijo que si yo quiero guerra Usted me lo dijo en inglés ¿Que yo quiero guerra? Si usted me dijo ¿You want war? No, no, yo no le dije ningún war Yo me llamo Juan Guerra Ajá Yo sé inglés Y usted me acaba de preguntar que si yo quiero guerra Juan War, Juan Guerra Yo no quiero guerra, señor Es más que yo acabo de rezar el rosario ahora mismo Amén Lo estaba llamando para invitarlo este domingo ¡Aleluya! Acá a la congregación Para ver si usted No, 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 no Mira, mira, mira Podemos orar Yo no sé pasar las orillas Podemos orar Por usted, señor El hermano se llama Joan Guerra Tiene mucho conflicto en su vida Amén Por favor, cuando venga el domingo El servicio comienza a las 10 y 30 de la mañana Trae el diezmo No, 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 no No, no, no Pero otra vez ¡Aló, guerra! Oye Estamos llamando aquí De recruiter de U.S. Army A ver si usted se quiere Inscribir en el ejército Ya que usted se llama Joan Guerra Oye, está bueno ya Tanta madre Tanta comere Tranquilo ya Que yo voy a cambiar el nombre Está bueno ya Y vea que para Entonces Y vamos a cambiar el nombre La clavada Cada mañana A las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva Del show de Enrique Santos Escucha a los Escucho a Enrique Pa divertirme Pa divertirme Pa divertirme Escucho a Enrique Pa divertirme Pa' divertirme Como ya mismo me voy Me voy a comer un flan antes de irme Que rico, lo hacemos todos los viernes Vamos a revisar y a ver ¿Qué estás viendo en streaming este fin de semana? ¿Cuáles son los estrenos? ¿Qué nos quieres recomendar? Y quizás alguien te puede recomendar aquí La audiencia o algunos de nosotros Algo bueno para ver este weekend Y si quiero saber si estás preocupado También por este cambio que va a hacer Netflix Los van a probar primero en Latinoamérica Después si funciona, viene aquí a los Estados Unidos Nos van a cobrar más dinero Si es que estamos compartiendo las contraseñas Con alguien fuera de nuestras casas 844, yes Enrique ¿Qué estás viendo en streaming? 844, yes Enrique, buenos días 844, 93736, 7474 844, 93736, 7474 Música nueva Jerry Rivera, amores como el nuestro Take it away back En tu 94, 9, buenos días Hey Hello, good morning everybody Happy Friday, feliz viernes Quiero saber ¿Qué estás viendo en streaming? ¿Qué se estrena este fin de semana? What are you looking forward to? What are you watching? ¿Qué nos recomiendas? 844, yes Enrique También nos puedes ver, escuchar y opinar En mi Instagram Enrique Santos En Instagram Live Alright ¿Es anybody looking forward to something? Este fin de semana que se está estrenando Estrenando, estrenando, no sé Pero No hablemos de machos, ok Estamos hablando de streaming, películas, cosas así De Netflix and chill ¿Por qué no podemos hablar de machos? No, si es más Voy a comenzar yo Manu Ríos Manu Ríos, el actor español Tú sabes que yo soy fan de él Ajá Él está en la serie de Élite Ajá Tú lo quieres ver No, ya lo vi Pero que lo vean todas Y miren, el productor es el de La Casa de las Flores Manuel Caro Así que se van a imaginar que mezclan muchas cosas Mezclan la música con... Hay mucha nostalgia Y aparte, oye, Sebastián Yatra hablando como español Con un acento bien castellano Es que Sebastián Yatra, él es todo un artista Canta, él escribe su música también Y ahora está demostrando que puede actuar también Felicidades para él Efectivamente, Xtreme aquí encontró la serie de Manu De Manu Ríos Se llama La Edad de la Ira La Edad de la Ira Se estrenó primero en España Entonces, no sé si todavía ha llegado Dice que se estrenaba el 27 de febrero Estoy atrasado, me tengo que poner al día con eso 844 Yes, Enrique, dime qué serie estás viendo que te gusta What are you looking forward to? Bridgerton is coming out The new series Sí, dice Marisol Está diciendo que Bridgerton Está al punto de salir The new season será Ajá, porque esa ya es súper famosa Yeah You know, I like to watch kind of weird stuff Like, no, I know, we know, Harold You like watching weird stuff No, pero No, a mí personalmente me gustan cosas como de science fiction y cosas así Ajá Y ha estado pegado con una que se llama Raised by Wolves Ajá Que está bien interesante Eh, está en otro planeta Y unos cyborgs Eso, unos androids Son los que están ayudando a la humanidad a progresar en un planeta nuevo So, it's pretty interesting It's called Raised by Wolves Si tiene que ver con animales Sabemos que te gusta esa serie Están recomendando Inventing Ana Digo, androids ¿Qué animales ni animales? You said Okay Eh, Jorge Jorge al aire What's up? Dice Elite on Netflix Wow, no sabía ya La temporada 5 Sí Sí Super adelantados Está por salir ahora la quinta temporada Bueno, sabes que aquí fuera del aire estábamos hablando de la serie que hicieron Basado en, obviamente, el documental que sacaron en Netflix de Joe Exotic y Carole Baskin Oh, yeah En Peacock En Peacock No, no, exacto Pero originalmente el documental sale en Netflix El Tiger King, thank you Y entonces hicieron una serie con Kate McKinnon Que es de Saturday Night Live Que hace de Carole Baskin Pero tú te crees que ella es Carole Baskin Y el chamaco, no sé el nombre del actor Pero el chamaco que eligieron para ser Joe Exotic Que originalmente iba a ser Nicolas Cage El de Gone in 60 Seconds El de Ghost Rider It was gonna be him But, you know, for whatever reason no se dio Pero el chamaco que eligieron Oye, igualito a Joe Exotic Y Ozark, Ozark dice Juan José No, Ozark It's coming back It's coming back It's coming back Part 2 O sea, ellos dividieron esta última temporada en dos partes Ya salió la primera parte Ajá Y pronto vendrá la segunda parte Super Ozark Vámonos con Jorge Vámonos con Jorge en Hayali a ver qué recomiendas Jorge, ¿qué estás esperando? Buenos días, buenos días Bueno, Enrique Buenos días Estoy llamando para opinar sobre, ¿verdad? Porque me empecé a ver esta serie En la cual empecé por la primera temporada Vi que eran ocho temporadas Y de verdad que empecé desde la primera temporada Y me enganché con la serie ¿Cuál, cuál? Aro, yo sé que es vieja ¡Oh, Aro! Steven Amell A los que no le gustan A los que no le gustan Lo que es los superhéroes Porque al final se pone un poquito superhéroes No se las recomiendo, ¿ver? Pero a mí sí me gusta La otra razón también es que Quería recomendarles eso Pero también quería, Enrique Que te dice algo Algo especial Un regalo para tu flan ¡Oh! ¿Qué? ¿Poema? Esto Que, que Me tengo miedo a preguntarte ¿Cuál es ese regalo? Que me estás haciendo para el flan Bueno, pa Quisiera que lo viera Porque está hecho Con tu nombre todo ¿Tú me entiendes? Si lo quieres ver Puedes ir a la página mía De Instagram Para que lo vean Con caramelo Mientras que no tenga pasas No hay problema No, no con caramelo Es para que Es para que sirvas el flan ¿Cómo se llama la página? ¿Cómo se llama la página? ¿Cómo lo encuentro? Búscalo JP Underscore Wood Design Oh, es como una charola Como un tray Para que Para que se luzca Un flan bien hecho Oh, esto se ve espectacular Qué chulo Esto se ve chulis Nagi Gracias, papi Ahora lo chequeo Ahora lo chequeo JP Underscore Wood Design Thank you, brother Dice por aquí Han visto Drive to Survive Dice Carla Carlita De Atlanta Dice Formula One Formula Uno Drive to Survive Oye, Bel Air Están recomendando Bel Air Que ya está El reboot The Fresh Prince Of Bel Air El episodio número 8 De la primera temporada Salió ayer Todos los jueves Sale un episodio nuevo Oye, ¿sabes qué? Dame un segundo Porque Haro está medio aburrido aquí Y no está recomendando cosas ¡Qué nuevo! ¡Qué nuevo! Vamos a tumbar a Haro ¡No! ¿Sabes qué, Enrique? Enrique, ¿sabes qué? Yo vengo vestida de... ¡Salté tú! Vamos a sacar a Haro ¡No! ¡Salté tú! Vamos a sacar a Haro Vamos a meter a Haro ¡Vamos a meter a Carole Baskin hoy! ¡Salté tú! ¡Salté tú! ¡Salté tú! ¡Salté tú! Me gané, me gané mi estaría Me gané Puedes ver todo este relajo Que estás escuchando En mi Instagram Enrique Santos Y si no puedes hacerlo ahora en vivo Lo puedes hacer más tarde Te lo voy a poner Enrique Santos Ahí está Julito Julito, ¿qué estás recomendando? ¿Qué estás viendo en streaming? Bueno, la última película que vi Fue Madilla De verdad, fue boring I love Madilla But I think it was a little Fuera Fuera Yo he visto varias gente Ya aquí en el Instagram Que está comentando The Last Kingdom Anybody seen that yet? I can't do it I can't do it It's like the medieval Why, why, why? It's like the medieval Eso de estilo Game of Thrones No me llama la atención ¿No te gustan los machos con espadas? No, Haro No me gustan los machos con espadas Eso lo voy a ver yo Déjame eso a mí Enrique 844 Yes, Enrique 844-937-3674 Vámonos con Andrés A ver qué está viendo Andrés Qué nos quiere Qué nos quiere recomendar Buenos días, Andrés 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 Vamos, Andrés El tiempo es oro Ahí se fue Andrés Bueno, aquí en el teleprompter Decía que Andrés Andrés lo que iba a mencionar Era Telazo Que está en Apple Ah, sí De un entrenador de fútbol ¿Saben cuál me vi así En un solo día? Se llama The Dropout Y es basada Es como basada En la vida real Es este caso De una chica Como de 30 años Que hizo una súper estafa Tratando de vender A una farmacéutica Una forma de De sacar sangre Y hacer exámenes De biotecnicos Está buenísima Basada en Elizabeth Holmes Nice ¿Alguien está viendo The Atom Project? Oh, es una película Súper buena Con Ryan Reynolds Súper buena Súper buena ¿Puedo decir algo De Ryan Reynolds? Sí ¿Tú no crees que él hace El mismo Personaje en todas las películas? Y es como Come on, man Dedicate yourself A un movie Como ¿Qué se llama? I'm sorry Deadpool Was iconic Y los chistes Que él hace Deadpool Los hace De distintas formas Y hace referencias Eso es como decir ¿Tú no crees que The Rock Hace la misma cosa En todas las películas? Es maluco Es maluco Acuérdense Acuérdense Que ¿Quién hizo Pet Detective? Ace Ventura Ace Ventura Jim Carrey Thank you James Carrey Jim Carrey Jim Carrey Jim Carrey Pero su nombre Verdadero es James Carrey Jim Carrey Tuvo este mismo problema Cuando él hizo tantas comedias Después trató de hacer una película de terror Y nadie le creyó Y nadie Porque su rol era como un tipo funny Y fue tan icónico Y tan groundbreaking Y era muy difícil borrarnos esa imagen De un Jim Carrey Funny ¿Tú sabes? A ver Julio ¿Qué dicen? Ahí dicen igual que J-Lo J-Lo es igual en todas las películas Bueno Y por eso todo lo que ella hace Son las películas Romantic Comedy Y ella ha tratado de hacer películas serias Pero ahorita está haciendo The Mother Acuérdate Está haciendo la vida De la narcotraficante Esta colombiana De Giselda Blanco Giselda Griselda Sofía Vergara No papacito Son las dos Son las dos Google it Está en España grabando esa The Mother So está participando Pero la que está haciendo papel De Griselda Blanco Es Sofía Una es para Netflix Y otra es una película Son dos proyectos distintos Hay competencia Vamos a ver a Sofía Vergara En contra de Jennifer Lopez A go for Sofía Qué interesante Grey's Anatomy Season 13 Dice que están viendo por acá Que está bien Que están pegados con eso Es para gente vieja ¿Y por qué? ¿Tú sabes cuánta gente Se quiso hacer doctores Y enfermeras Basados en esta serie? Muchas veces Estas series nos cambian la vida Y de hecho CSI Y todas esas series Querían hacerse policías Y detectives Ajá Dice o sea de paso Yo tengo un vecino mío Que se convirtió en cliniquero Después de haber Conclinicado a mí Oye vamos con Vamos con Dariel Dariel de South West Dariel buenos días Estás al aire Adelante Oye le recomiendo Tú sabes que serie Eh Deseo Oscuro Oh Dark Desire Dark Desire Yo pensaba que éramos Yo pensaba que éramos Solamente los gays Que estábamos viendo eso Oye Enrique no Ahí hay También 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 puede ver El huevo de las llaves No lo has visto También está bueno Sí El huevo de las llaves Hay mucha carne Hay mucha carne Oh Dice Dice Oh Ok ok Cosas para la familia Caballeros Dicen que están recomendando Full House Para verla en familia Fuller House Fuller House Ajá El Full House Que el reboot Es Fuller House Fuller House Exactamente Exactamente Fuller House Marco Polo ¿Qué cosa es Marco Polo? Es un juego Un juego en la piscina Sí pero parece que ahora es una serie o una movie Ay Dios mío Harold tú eres el que sabe Voy a tumbar a Julio No tú no No Ya lo vamos a comerciales Enrique Ya lo vamos a comerciales Vamos a meter a Harold Vete a comerciales Enrique Que ya se acabó el tiempo No te veo Harold Manda request Para meterte aquí Avanza Harold Y se te acaba el tiempo Vamos a ir Vamos a ir Tenemos que ir a comerciales Pero vamos a ir Relajo aquí en el Instagram Live Móntate tú también Enrique Santos En Instagram Live Right now Dale Este es Nicky Jam Quédate aquí en sintonía con Enrique Santos Música Y entretenimiento Cuando No se marca nada Nada si estás tú Enrique Santos Te trae la oportunidad de ganar Parte de hasta 15 mil dólares En 5 pal cash Tu oportunidad de ganar Es a las 40 de esta hora Por tu Noventa y cuatro nueve Tan loco sería Si yo fuera el dueño De tu corazón Y ahora En el show de Enrique Santos Llega Llega El whack ass chisme Con Gina Ulmos Ataca gallina Vénganse Pa'cá Y es que aquí está bueno El chisme De verdad Que ayer Casi me atraganto Con una palomita Con un pedazo de chip Y salsa Enrique Cuando estoy viendo El gordo y la flaca Y de repente Tania Charri Ha salido Con la información De que Anuel AA Va a ser papá Próximamente Hay una chica Hay una chica En Houston Ok Que está embarazada De Anuel Ella se llama Melisa Vallencilla Tiene Bueno Veintitantos años Pero tiene seis meses De embarazo Según Tania Charri Que yo le creo Porque la verdad Es una periodista Que sabe su trabajo E investiga muy bien Las cosas Ella vio Ella vio Con sus propios ojos Fue lo que dijo En el gordo y la flaca La prueba de paternidad O sea Anuel sabe Que este bebé va a nacer La chica le dijo Bueno Vas a ser padre Anuel accedió A hacerse una prueba De paternidad Que acordaron En que hay Un noventa y nueve Punto nueve por ciento De De positivo ¿Verdad? De que Anuel Es el padre De este chico De este bebé Que va a nacer Pero ¿Qué crees? Esto fue antes De que explotara Todo lo de la relación Con Yailin La más viral Entonces Rice Espérate 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 So él no estaba Con Yailin Cuando estaba Con esta mujer Esto fue antes De la relación Con Yailin Digamos que fue Entre Karol G Y Yailin Bueno Lo de Karol G Había terminado antes Pero vimos a Karol G Con Anuel Como que cenando ¿Se acuerdan? Como que había un regreso Que sí pero no Pero en realidad Ya Anuel estaba saliendo Con esta muchacha Que vive en Houston Y que viajaban Constantemente para verse En uno de estos De estos viajes Y de estos encuentros Ella queda embarazada Pero ahora Anuel No le contesta El teléfono Yo asumo Yo Gina Que ahora Anuel Ya que está bien Enchulado con Yailin Pues como que Se quiere echar un poquito Para atrás Puede ser Como que ya no le contesta Las llamadas Bueno No O sea Está en una relación Está en una relación nueva Y quiere respetar A su pareja nueva Y eso puede ser Quizás Yailin le dijo No te quiero hablando Con ninguna otra mujer Y esto puede ser Pero vamos a escuchar Vamos a escuchar Lo que Tania Chari Ha dicho Porque ya anunció Hasta el nombre de ella Y todo Se llama Melisa Valesilla Tiene 28 años Vive en Houston Tiene 6 meses de embarazo Y asegura Que el padre De la criatura Es Anuel Según sabemos La chica conoció a Anuel En una fiesta privada Que el cantante Drake Hizo en Houston Para el lanzamiento De su disco En septiembre del año pasado Como confirma Esta fotografía La joven fue invitada Por un amigo Y dicen que el flechazo Entre ella y Anuel Fue inmediato Así es O sea que hubo química Al momento que se conocieron Gina Yo me imagino Más que química Yo pienso que esta chica Melisa Contactó Al Gordo y la Flaca O a Tania Chari Porque yo creo que si Como para decirle Ey No me está contestando Las llamadas Vamos a ver que pasa Ella es latina Padres colombianos Pero nacida aquí En Estados Unidos Así que ya veremos En que termina todo Oye pero entonces Esto no me queda claro Fue la primera noche Que ella supuestamente Quedó embarazada O se vieron varias Muchas ocasiones Se vieron varias ocasiones Se vieron en varias ocasiones Y parece Y ella tiene prueba De que venía a Miami Y de que Anuel Iba a verla A Houston Oye Lo que si me queda claro Con esto es que Anuel Número uno Anuel tiene muy buen gusto Y número dos Que le gusta la mulata Así es Ahora tienes razón Por otro lado Jennifer López Estaba hablando de ella Hace un momento The Mother Es la película Que están filmando En España Ella anda por España Ben Affleck Fue a visitarla Hace tiempo Que no hablamos Hablábamos de ellos En realidad Esta no es la película De Griselda Blanco Este es otro Otro tema Totalmente diferente Pero por si estaban Extrañando a esta pareja Que nos dieron mucho De que hablar Hace unos cuantos meses Pues sí Siguen juntos Y muy felices Ahora la que no está Tan contenta Enrique Es Miss Universo La India De nombre Harnas Shandu Le están haciendo Mucho bullying Enrique Y es que ha subido De peso Y no es que No es que esté comiendo De más Es que simplemente Está comiendo Sabes que para Esos concursos Muchas veces Uno se pone Bueno Estas chicas Se ponen en dietas Extremas Así de agua Con aire Y ahora Claro No, no, no Gina Te quedaste corta Se ponen anoréxica Es hasta Tienes razón Es hasta enfermizo Como se preparan Estas muchachas Porque igual Lo mucho que sufren No solamente las mujeres Pero los hombres También cuando se van a casar Todo el mundo Se pone en unas dietas Súper estrictas Para ponerse Flaquitos para la foto Y de repente Se casan Y de ahí entonces Engordan Y lo mismo ha pasado Porque no es sostenible Una dieta Exacto No es sostenible Ya que se le ven ahorita Una cara normal De una persona Y una mujer normal Le dicen gorda Pero hello No es que esté gorda Es que simplemente Está comiendo huevo Con jamón O sea Está comiendo Un sándwich Normal Papas O sea Está comiendo fruta Normal No agua con aire Como es la dieta De mis universos Y de hecho Para muchos Para muchos Están aprovechando Para decirle Debió de haber ganado Nadia Debió de haber ganado Miss Paraguay Mentira Bueno Yo dije durante el certamen Cual era mi preferida Y yo verdaderamente pensaba Que iba a ganar La Paraguaya Yo sé Porque tú es tu preferida Y porque no has querido Soltar la lengua De que anda O se le ha visto mucho Con Mark Con tu gran amigo Mark Anthony Y tú me lo has querido Ocultar todo este tiempo Eso No yo no he ocultado nada Si es cierto Que ella está con Con Mark Créeme que nadie Está muy bien alimentado Y va a comer mucho huevo Con jamón también Enrique me lo confirmó No Yo no he dicho nada Yo no he dicho nada La dieta del flaco Ustedes son todos Unos chismosos Todos Ay ese fue el guaca Chisme Síganme en mis redes Arroba Gina Ulmos Quedó bueno El chisme ¿Quién se quedaron Con más ganas de chisme? No No vayan a la cuenta De Britney Spears Porque la bloquearon Digo la Esto fue El guacas chisme Con Gina Ulmos Cuidado Es momento Del concurso adictivo Que te puede poner A ganar Mucho dinero Esto es Cinco Pal Cash That's right baby El Cinco Pal Cash Regalándote mucho Mucho Billete 844-937-3674 844-937-3674 Buscando la misma La llamada Número Cuatro Que tiene la oportunidad De participar En el Cinco Pal Cash Comenzamos En una Cinco nuevas preguntas ¿Ok? Comenzamos Con 250 dólares Vámonos A Kendall Ahí está Ernesto Ernesto ¿Está listo Para participar? Sí Sí Esto es Cinco Pal Cash Suerte papi Primera pregunta Ernesto Ernesto Tiene solamente Cinco segundos Para responder Esta pregunta Ernesto ¿Cuántos estados Tiene integrados Estados Unidos? Go 50 50 50 50 Yes Very good Felicidades Yeah Vámonos a la pregunta Número 2 Ernesto Ernesto ¿Cuál es la capital de Colombia? Go Bogotá Very good Very good Very good Very good Nice Ernesto Están diciendo Por acá Los jueces Que deberían haber dicho Red, white And blue En inglés En esa orden Así se dice en inglés Red, white And blue Ernesto Pregunta número 4 Te estás acercando Al billete Papi ¿Cuál es el nombre Del patriota ¿Cuál es el nombre Del patriota caribeño Que escribió el poema Cultivo Una rosa blanca Go Ay Se acaba el tiempo Ernesto Cultivo Una rosa blanca En Oh Ay Ernesto No Ernesto Ay Ernesto Se nota que Ernesto No vive en la pequeña Habana Mucho menos en Hialeah Oh my God Esto significa Que este billete Ahora se monta En 500 dólares Y tú te puedes ganar El dinero Este lunes Es tu próxima oportunidad A las 7 con 40 minutos Este lunes A las 7 con 40 minutos Si contestas estas preguntas Correctamente Te ganas 500 dólares Aquí en tu 94 9 Presentado por David Lowe & Associates En Fort Lauderdale Si te negaron O pagaron mal El seguro De propietario De vivienda Llama al 844-962-5246 Vámonos con la mezcla a fuego A cargo de DJ Xtreme On a beautiful Friday morning Iniciando la primavera Este fin de semana Xtreme ¿Qué nos tienes macho? Arrancando con música Música de Wisin y Yandel Junto a Romeo Santos Saca some J Balvin En Camino Música de Karol G Y también Some Fancy On the way Me gusta Buenos días Feliz viernes Compadre Te chocaron Y tienes dolor Llámame a mí Alexena Yo soy el aguado Que tú necesitas Miami Llámame a mí Tu 94 9 Número 1 Para Hedge de hoy Pasamos con Alejandro Y nuestros amigos De Telemundo 51 Ale Estas imágenes Ayer por la tarde Mortal Murieron dos personas Varios heridos También frente A la estación de policía De Fort Lauderdale Cuéntanos ¿Qué más se sabe? Imagínate lo que pudo suceder Ahí adentro Con la gente desesperada Que intentaba salir De ese autobús No podía hacerlo Porque el mismo autobús Iba por Brower Boulevard Cuando empezaron los disparos Y esas cuatro personas baleadas Bueno Algunas de las cuales Hoy están heridas graves Están intentando recuperarse Pelean por su vida En un hospital Lamentablemente Hay muertos Como tú lo decías Y por ahora Lo que se espera Por parte de las autoridades Es identificar a las víctimas Y también al responsable De disparar Saber por qué lo hizo Por qué pasó Y cuando llegó Hasta la estación de policía No hizo nada Solamente bajó Del autobús Y automáticamente Se entregó Así que por cierto Sí Es algo que preocupa mucho Porque los hechos De gravedad Y de extrema violencia Se repiten En nuestra comunidad Y con frecuencia ¿No? Sí, claro Y como dice Desafortunadamente Pero como dijo El jefe de la policía De Fort Lauderdale Qué bueno Que las acciones De la mujer Que estaba conduciendo Ese autobús De tener la sabiduría De decir Espérate Está pasando esto A bordo del autobús Y ella vio La estación de policía Y fue para allá Directamente Donde bueno Básicamente los policías Ya casi se vio en vivo En la televisión Cuando se bajaba el sujeto Y a punto de pistola Los policías Lo arrestaron Que se recuperen Todas esas otras personas Que fueron heridas Ahí también Y otro tiroteo Y esta vez en un restaurante De un Burger King En Miami Hubo una discusión Entre una empleada Y un cliente Aparentemente El cliente Le arrojó mayonesa A la empleada Y fue la misma empleada La que sacó Un arma Y comenzó a disparar Se espera ahora Que haya un arresto Por supuesto La identificación De las personas Pero la compañía Sacó un comunicado Donde dijo Que esa franquicia Mantiene siempre La seguridad De todos sus clientes Bueno Como todas las demás Y que están colaborando Con las autoridades Para proceder Como corresponde Y que no avalan Bajo ningún punto de vista Esto que ha sucedido Desde ya Óyeme Pero impresionante ¿No Alejandro? De que fue La empleada La que produjo El arma de fuego Es lo que te decía antes ¿No? La violencia Que hay en nuestra sociedad Sin distinguir A uno hacia otro Cualquiera sea Pero no todo es mala noticia Y anoche comenzó La Feria de la Juventud De Miami-Dade Y después de dos años Sin operar Por la pandemia La maldita pandemia La Feria de la Juventud Ya volvió A Miami En su aniversario Número 70 Y ahí hubo de todo Entretenimiento Desfile Música Para casi 600 mil personas Que durante estos 21 días Van a pasar Por ese lugar Tienen atracciones Varias Tienen shows Y van a aprovechar Por supuesto De la deliciosa Variedad de comida Que tiene Entre las que yo me imagino Hay flan Pero por supuesto Que hay flan Porque todos Somos flan Alejandro Isturiz Telemundo 51 Estamos pegados Todo el día Con estas noticias Muchas gracias hermano Que pasen buen fin de semana Y le damos la bienvenida A la primavera También por supuesto Por supuesto Un abrazo Tu 94.9 Número 1 Para Hits De hoy A las 9.40 Minutos Te puedes ganar Tus boletos Para Universal Mardi Gras That's right I got Universal Mardi Gras Tickets coming up At 9.40 Right here En el show De Enrique Santos Happy Friday everyone Enrique Santos Hay muchas razones Para escuchar A Enrique Santos ¿Cuál es la tuya? Son bien divertidos Pues a pesar de todo Lo que está pasando Muchachos Ustedes siempre Le sacan una sonrisa A todos nosotros Enrique Santo Cuando Enrique Santos Tiene los boletos Para celebrar Mardi Gras En Universal Orlando Resort Gana los tuyos A las 9.40 En tu 94.9 Las noticias Más importantes En el show De Enrique Santos Estados Unidos Subraya Que Rusia Ha cometido Crímenes De guerra En Ucrania Las expresiones Del secretario De Estado Federal Anthony Blinken Hicieron eco A las declaraciones Del presidente Joe Biden Que calificó Al líder ruso Putin Como un dictador Asesino Estados Unidos Estima que más De 7.000 soldados Rusos Murieron Luego de 3 semanas De invasión A Ucrania Según reporte De las agencias De las agencias De las agencias De inteligencia Norteamericanas La cifra Es superior A los militares Que perdieron la vida En las guerras De Irak Y de Afganistán O sea Esto fue una calculación Feísima Para los rusos 7.000 soldados Que han muerto En 3 semanas En esta invasión Imagínate Si tú eres ruso Si fue tu hijo Que fue mandado A esta guerra Estúpida Y totalmente Innecesaria Así es Y por otro lado El precio De la gasolina Nos interesa A todos Pues que creen Puede subir Más en Estados Unidos En los próximos meses A pesar de que El petróleo Siga cayendo Los conductores Esperan que el precio De la gasolina Baje Sin embargo La verdad es que No se ve por ahí Esa buena noticia Y es que la guerra En Ucrania Y la vuelta al trabajo Son algunos factores Que evitan Que los bolsillos De nosotros Pues tengamos un alivio Pronto al regresar A las bombas de gasolina Que Dios te oiga Oye Moderna Ha pedido a la FDA Gina Autorización Para una segunda dosis De refuerzo Para mayores de los 18 años Moderna y Pfizer Se pusieron de acuerdo Con el argumento De que una segunda dosis De refuerzo Va a permitir Mejorar la humanidad Inmunidad Inmunidad Gracias Inmunidad Al virus Con la diferencia De que Su solicitud Establece La aplicación De esta dosis Desde los 18 años De edad Pues estas fueron Las noticias Más importantes De hoy viernes En el show De Enrique Santos Enrique En Now La buena noticia De esta hora Yes Bueno La buena noticia De esta hora Yes Sabes que han disminuido Las solicitudes De ayuda De empleo En Estados Unidos Gracias Yes Ha bajado Y está El más bajo En los últimos 50 años La cifra De ciudadanos Estadounidenses Que reciben ahora Este beneficio De desempleo Está al más bajo En 50 años La cantidad de personas Que solicitaron Asistencia pública Por desempleo En el país La semana pasada Disminuyó Indicando de que Están bajando Los despidos Y que el mercado Laboral Sigue sólido Buenas noticias Esa fue La buena noticia De esta hora En el show De Enrique Santos Disponible ya En la aplicación I Heart Radio Hola My name is Mi podcast Esta semana Me senté A hablar Con la primera Alcaldesa Mujer Del condado Miami-Dade Daniela Levin Cava Su cara Ya es Reconocida Y eso Súper Reconocida A nivel Mundial Después De la tragedia De Surfside Con el desplomo Del edificio Champlain Tower Y le pregunté A ella Qué tan difícil Fue para ella Ese momento Y qué aprendió Oh I learned so much Enrique I was so very proud Of our firefighters Our police officers So many other Departments As well That stepped up Showing Incredible Compassion And expertise During that Terrible Terrible Time I learned That It's so important To put The people Directly affected First We did A very good Job Of communicating Every day Directly What was going What was going on With them First Before the media And making sure That they had All their questions Answered Ahí Y que Verdaderamente Se focó En las familias Primero Y después Hablar con la prensa Y explicarles a ellos Qué es lo que estaba sucediendo Te invito a que Conozcas un poco más De la alcaldesa Y de Y puedes escucharla En mi podcast Hola my name is En la aplicación iHeart Radio También la puedes ver A partir de esta tarde En mi canal de YouTube Enrique Santos A reír Con La clavada De Enrique Santos Clasificado PG Para gozar Buenos días ¿Con quién hablo? Si hablo con el señor Andrés Hola señor Andrés Mi nombre es Magaliz Ay que buena onda Felicidades Lo estoy llamando Para decirle Que usted es la llamada Número 100 Y le tengo un gran Regalo Con una gran Super oferta En estos momentos Pero solamente Me hace falta Unos 30 segundos Para yo explicarle No, no, no Pero está bien No, entiendo Usted es una persona Ay se nota que usted Es una persona Que tiene buena voz Que es una persona Que se preocupa mucho Por su salud Y en estos momentos Usted tiene Una gran oportunidad Y escúcheme bien Porque le tengo Un gran regalo Al final de esta llamada Fíjese Espérate, espérate No, espérate Lo que pasa es que Le quiero agradecer Por todo lo que está ofreciendo Suena que usted está apurado Y por eso déjame yo Apurarme Para decirle Esta gran oferta Porque usted es La llamada Número 100 Felicidades Pero es que yo no he llamado Yo no he llamado a nadie Ay, pero es una sorpresa Y un gran regalo Que le tengo para usted Al final En estos momentos Tenemos el especial Del cinturón De tonificación Abdominal Usted en solamente Cuatro semanas Puede tener No me interesa No me interesa Gracias Aló Ajá, buenas tardes Sí, ¿con quién hablo? Hablo con el señor Andrés Señor Andrés Le habla Magalí Felicidades Usted es la llamada Usted es la llamada 101 Y le tengo un gran especial En el día de hoy El cinturón de tonificación Abdominal para obtener Un vientre más firme Y abdominales más esculpidos En tan solo cuatro semanas Pero mira, yo estoy un poco ocupado Muchas gracias Le agradezco un millón Marque Gracias, gracias Un millón Marque el uno Marque el uno Cualquier cosa No, no No, no puedo marcar el uno Tengo que irme Para aprovecharse De este gran especial Usted tiene que marcar el uno Andrés En los siguientes 30 segundos Para aprovechar Este gran especial Oye, y si yo marco el uno Déjate llamarme Marque el uno Y no sea Marque el uno Ya, pero ¿qué es eso? Perfecto Excelente Me hace falta su número De tarjeta de crédito Aceptamos Visa Mastercard O American Expert Por solamente No, no, pero 32 pagos Pero no, pero no era un regalo Ok, ok No era un regalo ¿El regalo viene al final? No, no, no Ok, mira Yo no me siento cómodo No, no, pero Ah, pero si usted no se siente cómodo Después de usted utilizar este cinturón Se va a sentir mucho más cómodo Cuando le salga el six pack El cinturón de tonificación abdominales En solamente cuatro semanas Usted va a lucir excelente Eh, uojo Espérate, espérate ¿Cómo es eso? Espérate, espérate Repite eso Tú me estás diciendo a mí Que en cuatro semanas Yo voy a tener un six pack Bueno, es un six pack de cerveza Que le regalamos con su compra No, no, no Espérate, espérate Está bien Está bien Gracias, pero no, gracias Hombre, no, mire Que un six pack de cerveza Maldita sea la madre Ya está bueno Te he echado dos veces No sé ni cuántas veces Quiere que te enganche Para que entienda Que no me interesa Gracias Bueno, si no le interesa tonificar Lo que viene siendo su barriga Este aparato también viene Con unos accesorios Para los brazos Para tonificar los biceps Los triceps Y también las nalgas Ok, ok, ok Ya, ya, ya Maldita sea la madre Ya está bueno Se está llamando Tú no entiendes Usted suena muy estresado Ya verá que cuando le salga El six pack Va a tener menos estrés Pero es que no me importa Su producto Vete pa' el c*** Ya Usted quiere que yo Deje de llamar Marca al uno Para confirmar Ok, voy a marcar el otro Ahí acaba de confirmar Que usted acaba de comprar No uno, sino dos Ay, vete Mira, nos vemos Vaya Papu Te habla Enrique Sato Se tuvo una broma telefónica Ay, vete pa' el c*** ¿Tienen que estar llamando Hace rato, c*** Porque hay algo de abdominal Y un six pack de cerveza Yo te vendo el cinturón De tonificación de abdominales Gracias, mi hermano Gracias a la madre La clavada Cada mañana A las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva Del show de Enrique Santos Escucho Enrique Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Escucho Enrique Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Escucho Enrique Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Como ya mismo me voy Me voy a comer un flan Llega el noticiero más imparcial Controversial Controversial Y lo más importante Con la mayor credibilidad Presentado por Canary Pintaluga Visita bufete.com O llama al 888-BUFETE-1 Esto es Susma News Good morning everybody Bienvenido Welcome to the Primavera ¿Por qué Ferrari tiene prohibido venderle coches nuevos a Floyd Mayweather y a otros famosos? ¿Por qué? Ferrari, una de las marcas exclusivas del lujo más grande del mundo mundial Le tiene prohibido a ciertas personas escandalosas no manejar sus carros Porque no quieren aparentemente esa mala reputación Por ejemplo En la lista está Justin Bieber Está 50 Cent Está Taiga Nicolas Cage ¿Y el que hizo? Preparation H Dije tú Ah, no Nicolas Cage Y también está ¿Quién es Chris Harris? Chris Harris Chris Harris Se puede googlear ahora mismo ¿Por qué no? Pero Pero Entonces ¿Por qué son? Porque tienen mala reputación Tú Tú supongo que no te has ni subido a uno Claro que Claro que sí Yo de vez en cuando los fines de semana tengo varios novios Por ejemplo Nicky Jan de vez en cuando me llama Y quiere que yo me monte Con él Cuando la novia está shopping en Valhalla Mira cuántas llamadas perdidas tengo yo de Ferrari Porque ellos quieren que yo sea la imagen Gente, no te pueden ver I doubt it Oye Chuma Oye Chuma Te tengo un Sugar Daddy para ti Oye Él se llama Pedro Él es plomero Y dice que te compro un Ferrari Yeah No mi amor Yo soy No Yo soy de Jeff Bezos para arriba ¿Oíste? No pero plomero Pero no sabes cómo agregar tu Piqué se ha encuerado en público sin saberlo Estaba en el vestuario de la Barcelona Y otro jugador Hizo un live ahí Empezó a hablar Mira que si el juego Que si yo que sé cuándo No Y Y por detrás estaba Gina pasó Piqué Y se le vio el mundo Qué lindo Necesito ver esa foto Por favor Porque no te creo No te creo Claro Bueno Bueno Por eso Santo Dios Nina Mira me puedes dejar meter el punchline Un que sea Porque baja millón Sí dale Esto ¿Tú quieres ver la foto? Sí Vete a Truth Vete a Truth He subido la foto exclusiva En la nueva plataforma de Donald Trump Donde yo también tengo mi propia cuenta Me pueden seguir Choose My Lady Para todo el mundo que esté en la nueva aplicación de Trump Truth Se llama Choose My Lady ¿Y eso funciona? Claro que sí funciona Impecil Estoy diciendo que ahí estoy Ve y búscame Espérate Espérate Pero Choose My Lady Deja leer ¿Qué fue lo que usted puso ahí? A ver Ella escribió Did Why I Envy Mal escrito Shakira Wow Gerard Piqué Is So Big My God God Se escribe G-O-D Ay yo lo escribo Ja My God My God Hazme Ay no Chusma Estás bien loca Y tú tienes seguidores Ahí en Truth Choose My Lady Sí Enriquito Wow ¿A quién sigues tú por ejemplo? Yo sigo a Sean Hannity A Donald Trump Y MMA ¿Quién es Sean Hannity? ¿Y cuántos seguidores tienes ahí? Tengo dos seguidores Wow Kari Lin Y de Adrián Cámara Wow Que ese está loco Como tirarme fotos desnuda Next Yo creo que sí Choose My Lady Ay Kari B Aunque no te importe Te lo sigo Te lo voy a contar Aunque no te importe Kari B está amanezando Con quitarse de las redes sociales Porque están criticando Su nuevo baby ¿Tú sabes lo que es eso? Yo también cerré Todas mis cuentas Y soy exclusivamente En la nueva plataforma De Donald Trump Truth Síganme Choose My Lady En Truth ¿Pasa ya? ¿Vas a seguir con la pauta? A mí no me pasa Me sucede Vamos que llegó la primavera No estamos para esto Choose My News Oye Choose My News Noticia estúpida del día Bájale por tu madre Come menos flan ¿Yo? Se acerca el verano Noticia estúpida del día No vas a caber en la tanga Hay un hombre del estado de Texas Que está vendiendo su casa Para evitar que su novia Fuera a la guerra en Ucrania Este hombre quedó viudo La mujer que murió Le dejó la casa Él tuvo la casa Se enamoró de una chamaquita Ahí online Ajá Y ella le dijo No, que si yo Soy ucraniana Y me tengo que ir a pelear en Ucrania Y el tipo No, no, no Mi amor Estoy enamorado de ti Voy a vender la casa Que me dejó mi difunta mujer Para que tú no tengas que ir a la guerra Le dio 20 mil dólares Gina por tu madre Era una estafa No me digas Que feo ser así No Pobrecito Pero mira Gina Todavía hay hombres buenos Que se pueden chapear Ponte la pila Ponte la pila Me voy Hasta aquí El noticiero más imparcial Controversial Y lo más importante Con la mayor credibilidad Presentado por Canary Pintaluga Visita bufete.com O llama al 888-BUFETE-1 Esto fue Chusma News Enrique Quédate en donde está la música Y el entretenimiento Está pasando mi gente Es Maluma, baby Y estoy con el número uno Enrique Santos La unidad Enrique Santos Tiene los boletos Para celebrar Mardi Gras En Universal Orlando Resort Gana los tuyos A las 40 de esta hora En tu 94.9 Pasamos con Carla y los deportes Buenos días Empiezo con el fútbol internacional El sorteo de los cuartos de final De la Champions League Y de las semifinales Se decide hoy Vamos a conocer Quién terminará En la gran final de París Y estos son los cuatro equipos Que van a pelear Por llegar a la gran final De la Liga de Campeones De la CONCACAF Nueva York y Seattle Del otro lado Se verán las caras Dos de los equipos Con más historia Del fútbol mexicano Los Pumas de la UNAM Y el Cruz Azul Los partidos de ida Serán el 5 de abril Los de vuelta El 12 Y siguen las negociaciones Y cambios en la NFL En una formidable jugada Los Raiders Adquieren a Davante Adams Considerado el mejor receptor De la organización Quien se supone No corre con la misma suerte Es el receptor abierto Judio Jones Se rumora que los Titans De Tennessee Lo van a dejar libre Para ahorrarse Más de 9 millones de dólares En la NBA Anoche hubo un solo partido Que parecía muy poco atractivo Entre los peores equipos De la conferencia este Los Pistons de Detroit Y Magic de Orlando Y terminó siendo Una noche buenísima En los récords de la NBA Y el equipo de Detroit Con el sólido juego De la Leros a Dick Bay Grábate ese nombre Porque se perfila Para ser un grande Detroit ganó 134 a 120 Esta noche juega Miami Heat Contra Oklahoma City Philadelphia se mide Ante Dallas También se verán Los Celtics de Boston Y los Kings de Sacramento Además de los Hawks de Atlanta Contra los Grizzlies de Memphis Buen fin de semana Gracias Carla La puedes seguir En IG Carla al aire Prepárate a sacar El talento musical Que llevas dentro Y gana tus entradas Para celebrar Mardi Gras En Universal Orlando Con Enrique Santos Yeah baby 844 Yes Enrique Estoy buscando ahora mismo La llamada número 4 Te quiero regalar un boleto Un par de boletos Para que vayas a Universal Orlando Con acceso de parque a parque Válido Para los parques temáticos De Universal Studios Florida Y Islands of Adventure Válidos hasta el 24 de abril Esto incluye también Tu parking 844 937-3674 A ver a ver Quien es la llamada Número 4 Quien tenemos por acá Javier Lizbeth Desde el Doral Lizbeth en el Doral Good morning Good morning Como amaneces Bien Y ustedes Muy bien Gracias a Dios Estas listas para participar Te quieres ganar los boletos Para Universal Mardi Gras Por supuesto Ok Esta es la canción Que estas escuchando aquí Oh when the scenes Go marching Ok Te toca tocar un instrumento Con la boca Tipo vocal sampling Ok Al ritmo y el sonido De esta canción Estas ready Si Estoy ready Mira Hoy falleó el tipo Que toca las maracas Ah caray A ver Entonces Hace falta que me toques Las maracas Ok Ok Desde ahora Ya Creo que eres la única Que lo has hecho Al ritmo Aunque sea Tú sabes De la canción Vamos a escuchar eso O no Dice La maracas Tiene melodía Yes Oye felicidades Te acabas de ganar Un par de boletos Para Universal Orlando Universal Orlando Resort Incluye el parking También vas a disfrutar De Universal's Mardi Gras Que es la fiesta Más grande De la Florida Gracias Muchísimas gracias Lisbeth Lisbeth Tú eres Tú eres venezolana Si Estoy venezolana Y eres de Maracaibo Por eso tocas también Las maracas No No soy de Maracaibo Pero bueno Eso Buen fin de semana Gracias Besitos Gracias 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 por escuchar Tú 94.9 Nos vamos con la mezcla a fuego El es DJ Extreme Yes sir Oh Oh La uní Somos la música de ahora Tú 94.9 Tú 94.9 Número uno Para Hits de hoy Yo te di mi corazón Y mis sentimientos Mala Mala Y cara Tú me saliste Mala Tú 94.9 Número uno No para Hits de hoy Es la gringa malatina K.Marie Feliz Viernes Oh my gosh Ya tú estás ready Para Spring Break O sea Yo sé que tú tienes que seguir trabajando Y ganar ese billete Pero tus hijos Por lo menos No tienen que ponérselos ready Por la mañana You don't have to be getting them all ready To go to school No, 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 no Estoy feliz por eso No sé tú Aquel día te vi En el Instagram J.Balby M.I. 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 La industria J.Balby No hablas mucho Dark and Beat Siga rompiendo Chill Soy yo, Becky G Y estás escuchando Tú 94.9 Te confieso Llego un rato Idealizándote Y todo Y me tienes como loco Enamorado Enamorado Yo creo que quedó claro Que Cris Ya se me Eres Para M.I. Yo soy Para T Y un Lo que Que produce Solo Lo que Sea Lo que Se T Tú 94.9 Número uno Para Hits de hoy Dímelo ¿Cómo tú estás? Bastante bien Y si me dices Que me gané los tickets En el Disney No hay mucho más todavía Ay Dios mío Mira, si tengo entradas Para Disney on Ice Pero puedes ganar A las 11 y 35 ¿Ok? Cuidado Este concurso adictivo Te puede poner a ganar Mucho dinero Mucho dinero Es el concurso Cinco pal cash Cash Con hasta 15 mil dólares Para regalar En tú 94.9 Participas llamando Cuando el locutor lo indique Tendrás 5 preguntas Para contestar en 5 segundos Cada una Al lograrlo Ganas 250 dólares Pero aquí es que llega la adicción Si no se contesta consecutivamente En una ronda Se acumula el cash Se acumula el cash Se acumula el cash Y las preguntas se repiten en la próxima Hasta que se contesten Y te llevas el dinero acumulado Memoriza bien las horas Para que no te las pierdas 7 y 40 y 8 y 40 de la mañana Son 15 mil dólares 15 mil dólares Y parte de ellos Pueden ser tuyos Jugando Cinco pal cash Exclusivo De tu 94.9 Presentado por David Lowe & Associates En Fort Lauderdale Si te negaron o pagaron mal El seguro de casa Llama al 844-962-5246 La Unión Gr turf La Unión La Unión El saber Llam את De tu 94.3-5242 Cuatro Bien Cuatro Cuatro De tu dipierεις High Unión Con говорит Cuatro entrepreneurs En 声 En Te En En Te En ¡Gracias!